Bien, hola a todos y bienvenidos a Oxígeno no incluido. Bueno, ah bueno, de hecho debió haber dicho bienvenidos a Pixel Fox, pero bueno, me encanta este juego, así que está bien, bienvenidos a Oxígeno no incluido. Hoy tenemos una situación, pues bueno, particular. Realmente, conforme he estado viendo mi base, que he dicho, me pasé dos ciclos observando detalles de la base. Dios mío, ¿por qué sigo poniendo el agua aquí? Pequeño error mío. Me doy cuenta que tengo ya todo lo necesario para estar sustentable, tampoco es que me burja mucho, solo tengo 10 duplicantes y la comida es más que suficiente, hambriento. Dios mío, estoy dejando claro que tenemos lo suficiente y te me pones hambriento. Dios mío, haces quedar mal. Ve otro más. Entonces, realmente lo que estamos haciendo ahorita es, bueno, para empezar queriendo llegar al espacio, ¿no? Eso es cierto. Mira, allá va ese campeón. Adelante, ¿quién es? Fiera. Sí, allá va Fiera. Uh, mira qué encontramos aquí. Oye, esto nada mal, eh. Nada, nada, nada mal. No me lo esperaba. Honestamente, no esperaba llegar ya aquí. Aquí debe haber un calor horrible, ¿verdad? Uh, uh, que sí, sí. 142 grados centígrados. La ventaja que aquí adentro está sabroso, pero esta parte de aquí afuera no lo es tanto, ¿ok? No lo es tanto. ¿Qué es esto? Poludo de Water Bend. Ok, eso me interesa, ¿ok? Um, bueno, uno de los caprichos que ya quiero empezar a hacer en lo que vamos haciendo la misión al espacio es esto. Um, tener un sistema para sacarle provecho a este vapor y que al mismo tiempo siga generando más, bueno, siga generando energía, ¿no? Aprovecharse el vapor para generar energía. Y una de las cosas que tengo planteadas o quiero hacer es hacer un pequeño hueco aquí, ¿ok? También quisiera mantener esto. No lo había pensado, pero ciertamente me gustaría que aquí siempre hubiera agua, inclusive cuando no esté funcionando la, el, el, pues bueno, el géiser. Entonces, hay varias cositas, espero que esto no vaya a contaminar mi agua. No, está bien. Pero obviamente no lo quiero dejar abierto porque por ahí está la entrada muchísimos, muchísimos líquidos y gases. Vamos a poner una escalera aquí, vamos a cerrar acá. Ah, inclusive me hubiera gustado poner tal vez paraguas o me gustaría que hubiera algún tipo de, de sistema para evitar caídas de agua en un rango sin que utilizar espacios de casilla. Pero un invento muy padre que podría añadir el juego. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque voy a hacer un pequeño hueco aquí y quiero dejar salir gases, ¿ok? Um, quiero generar el sistema que tengo normalmente para sacar gases. ¿Ya se acuerdan? La bomba que va sacando. Ya saben. Yo voy a poner otra aquí, volteándose aquí, para suplantar esta, ¿ok? Que tenga espacio aquí para construir todo eso. Y de este lado quiero cerrar. Ahora, no sé si ya habré publicado ese video o no, pero hice un pequeño tutorial de cómo generar compresores de líquidos y aquí hay un compresor de líquido que me interesa. Quisiera tener un sistema de almacenado de agua eterno. No esta cosita de aquí, es más, la voy a eliminar. ¡Uh! Es hasta de mi vista. No quiero verte nunca más, ¿ok? Quiero tener almacenada agua fresca de manera ilimitada, ¿ok? Sin gérmenes de ser posible. Ah, nadie se ha quemado todavía, ¿verdad? Ah, este ya está perfecto. Ah, 110 grados. Hasta es poco, ¿eh? Hasta es poco. Y aquí arriba supongo que es donde se están quemando también, ¿verdad? 26. No, no debería. ¿Por qué? Ah, curioso. Supongo que se habrá sido el ejército de aquí, por el cual se estuvieron quemando. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a crear un sistema aquí abajo. Ah, que esperemos que esta parte de aquí no me lo vaya... O sea, que no es un obstáculo. Vamos a generar esto aquí. Vamos a aplicar este carbón. Y necesito saber que hay aquí en plan urgencia, por favor, para saber si puedo aquí crear mi sistema. ¿Ok? Lo que sí puedo ir haciendo es... Cambiando las tuberías. Por ejemplo, este sensor que decía que si el agua ya era fría podía venir a depositarla. Bueno, aquí la podríamos venir a depositar. He hecho un poquito más abajo. Tenemos que venir a picar todo esto. Y ver qué tanto podemos deconstruir aquí. ¿Ok? Eso es lo que quiero hacer de este lado. Por este otro lado, pues bueno, nos hace falta muchos materiales todavía. Por ejemplo, el hierro. Cobre. Cobre no sé cuánto tenemos, pero estoy seguro que ya no tenemos tanto como antes. Mira, sí, tenemos una cantidad muy baja. Y alguien por allá me estaba comentando más sistema de creación de criaturas, de cuidar más critters. ¿Ok? No, no. Esto es lo contrario. Lo que quiero hacer es más alto esto, no más bajo. ¿Ok? Como por ejemplo este. Que por desgracia no veo muchos bichos. Algo, un error cometí por aquí que hizo que me desapareciera. Bastantes. Pero bueno, no se me extinguieron. Aún tengo. Shinebox. Gracias al cielo. Sería horrible haberlos perdido. Necesito que me ayuden rápido a conseguir qué es lo que tengo ahí abajo. ¿Ok, chicos? Cuanto antes mejor. Aquí la temperatura está estable. Miren cuántos multicolores. Me encanta. Me fascina esto. Miren esto. De verdad. Y esto, pues más, por más que suba y baje, esto nunca se me va a quemar. O sea, tengo suficiente frescor aquí como para evitar que se me queme la maquinaria. Es más, hasta la pila se ve bien. Se ve sana. Esto se ve sano. Todo se ve sano. O sea, imposible que algo se me queme aquí, ¿no? Y es gracias a este sistema de la ventilación. Lo que sí es que dos refinerías es demasiado. Tengo que evitar esto de las dos refinerías porque me está generando mucha energía y es por eso que queremos tener una aquí arriba. ¿Ok? Eso es lo que me interesa. Tener una refinería en la parte de aquí arriba. Bien, no vamos tan mal. Necesito que alguien venga aquí. Vamos, chicos. Que alguien... ¡Uh! Hay un bicho que quiero matar. De hecho, vamos a empezar a poner las armas. ¡Acábalo, cábalo, cábalo! No, no lo voy a poner. No lo voy a lograr poner aquí porque está esto. Todo esto me estorba. A ver, Tehou. Tehou podría tener una nueva habilidad, ¿eh? Tehou ya tiene uno. Tehou, vente para acá. Bueno, mi sueño de querer poner un sistema de compresión de líquidos aquí acaba de morir. Yo creo que vamos a tener que ponerlo aquí abajo. Así que, de modos, vamos a seguir haciendo un hueco. A verte, Tehou. Termina, termina esto. ¿Qué tienes tú? ¡Wow! The whole brain is still rewriting, but they are never felt better. Dips, diver long straight. ¿Ok? ¿Tasa de consumo de aire? ¡Perfecto! Consumes menos aire. ¡Yay! Eres menos la tábora. Esa que suena cruel, pero es la verdad. Ok. Vamos a hacer el sistema de compresión aquí abajo, ¿ok? Además, aquí abajo está fresco. Sí, vamos a tener que mandar ese tubo hasta aquí abajo, pero oye, ni tan mal. De hecho, vamos a tener que hacer mucho trabajo aquí. Tenemos que picar todo esto y tenemos que seguir bajando las escaleras. Necesito 4 por 11. Lo cual es una cantidad tremenda de espacio. No les voy a decir que no. Y también voy a requerir muchísimo metal refinado. De hecho, vamos a empezar a construir todo el sistema de programación. La cual no es la gran cosa, ¿eh? No es tan grave. Si no me equivoco, es este. Lo podemos dejar así. Muy sencillo. Lo vamos a dejar como por esta altura. Sí, aquí está bien. Ok. Y tenemos que empezar a poner las demás puertas. ¿Con qué lo estoy mandando a hacer? Con lead. No. Digo, va a estar fresco, pero no quiero poner nada con ese material que me pueda causar problemas. Ok. Entonces, lead, ¿no? Van a tener que ser con... Uf. Duele mucho tener que estar usando para esto el... ¿Es esta la puerta? Sí, es esta. Es esta, es esta, es esta, es esta. Sí estaba en el correcto. Este de aquí. Y necesito tener los dos. Ok. Entonces voy a poner esta puerta acá. También voy a requerir poner... Compuertas. Las compuertas van a ir de último. Necesito poner primero los buffer gate y los filter gate. Ok. Creo que con dos casillas. Pero aquí debe estar perfecto. Nadie voy a ocupar mucho espacio. Filter gate a este lado. Un buffer gate para este otro lado. Excelente. Y luego necesito poner otro buffer gate. Si no me equivoco, aquí. Otro apuntando hacia abajo, acá. Y luego un non-gate por aquí. Excelente. Ah, todo lo puso con lead. ¿Por qué? Cobre. Eso sí lo puso con cobre. Ok, 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 ok. Ups. Entonces no estaba tan equivocado. Estaba bien, estaba bien. Vale, de nuevo. Este con qué lo estás poniendo. No, necesito que sea hierro. Ok. Hierro. Sorry, chicos. Sé que esto va a ser muy repetitivo. Pero, oye, no quiero cometer errores ahorita. Esto va a ser de esas cosas delicadas que se van a construir aquí. Y todos los detalles son importantes. Todo con cobre. Hierro. Cobre. Excelente. El cable no me preocupa tanto porque utiliza muy poquita cantidad, ¿ok? Muy bien. Ese va así. Excelente. Luego, este chiquitín. Se tiene que conectar a este. Luego, este se conecta a este. Este se conecta a este. Si no me equivoco. Este se conecta a este. Este a este. Y listo. El ciclo. Sin fin. Voy a poner uno aquí. No es tan necesario. Yo lo podría poner aquí abajo. Pero quiero poner las puertas. Entonces, hay un switch. Por si lo queremos apagar en algún momento de nuestra vida. ¿Ok? Bien ahí, campeones. Los voy a dejar trabajando un rato. Voy a poner unas escaleras aquí. Aunque las vamos a destruir después. Y vamos a talar toda esta parte. Picar. No talar. Picar, picar toda esta parte. Ah, yo con... Yo he la idea de talar. Mantelar ahí. Sí, chicos. Descansen. Tomas ese tiempo. ¿Ok? Ahora. Aquí les comentaba que quiero tener asegurado el que siempre hay agua aquí. Para que no se me vaya a fundir el aqua tuner. Ok. Entonces, vamos a generar esto. Un pequeño sistema aquí. ¿Ok? Lo vamos a hacer con oro. Para evitar problemas. Y también lo vamos a conectar. ¿Ok? Con hierro. Para que así, cuando esta máquina funcione y esta cosa funcione. Solamente sea cuando ya haya líquido aquí adentro. Por supuesto, teniendo vapor, debería poder funcionar siempre. ¿No? Ah, ciertamente si se convierte en vapor, desaparecerá. No. No, 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 no. Algo está mal aquí. Digo, no pierdo nada con intentarlo, ¿no? De todas maneras, el chiste es que no se queme. Así que creo que está bien. ¡Uf! Vamos a ver qué tal. Tal vez con temperatura. Asegurándome que esto no se vaya a quemar. Tal vez sea lo mejor, ¿saben? Poner esto aquí arriba y poner un termómetro en vez de uno de líquidos. Sí, porque si el chiste es que se evapore, no va a haber líquido. Y quiero que esto esté funcionando y se esté... No sé. El chiste es que debe haber mínimo una pequeña cantidad. Creo que voy a poner el mínimo un kilogramo de agua. ¿Ok? Obviamente vamos a tener que venir a abrir aquí. Esperemos que no vaya a haber ningún problema. Y también esta casilla aquí. No pasa nada. Wow, chicos. Eso es rápido. Ah, lit. No, lit no me interesa. Errores como estos luego cuestan las partidas, ¿eh? No les miento. Ahora vamos a poner con puertas. A ver, no. No vamos a poner todavía con puertas. Porque... Necesitamos ubicar espacios primero. Bien, ya están funcionando las puertas. Pero no es eso lo que me busco ahorita. Son estos tres espacios. Bien. Eso quiere decir que podemos poner las fuentes de líquido. Yo creo que nada más voy a poner una. ¿Ok? Todo el agua que se pueda depositar con solo una. Pero es tan mal que lo ponga ahí. Y le voy a explicar por qué. Porque está en la mitad del cable. Entonces me va a estorbar. Vamos a ponerlas un poco más alto, ¿ok? Con oro. Está bien. Con oro está bien. Y la vamos a dejar aquí. Esto sí lo puedo destruir. Por eso no tengo ningún pleito con eso. De hecho. Vamos a mandar a picar esto. Y mejor aún. Vamos a empezar a sustituirlo de una vez. A ver si lo pueden ir trabajando. Nada mal. Ok. Bien. Bien ahí. Ya está listo esto. El problema es que no tiene líquido. Yo lo sé. Aquí hay todo un desbarajuste de cosas. Vamos. Vamos a cortar mucho de esto, ¿ok? Yo quiero que esto funcione para enfriar líquidos. Independientemente si es del vapor o no. Ok. Entonces yo creo que vamos a modificar mucho esto, ¿ok? No le da ningún sentido. Yo sé que suena mucho capricho. Pero la verdad es que quiero aprovecharlo lo máximo. Ok. Vamos a venir a limpiar toda esta parte de aquí. Toda la parte de aquí también. Y tenemos que mandar a levantar todo esto. Ok. Aquí también tenemos que empezar a poner esas pequeñas casillas. Y vamos a empezar a hacer huecos aquí. Toda esta parte no la requerimos. Nada de esto. Nada, nada, nada. ¿Cómo vamos de oxígeno en la base? Mal. Vamos a accionar otra vez esto, ¿ok? Listo. Bien. Así podemos venir a trabajar esto como se debe. Ok. Supongo que... Exacto. No han venido a trabajar esto. Pero no pasa nada. Y después de las dos puertas tenemos que dejar un pequeño espacio y poner una válvula de líquido. Perfecto. ¿Dorada? No, no hace falta. Acero, menos. Pero con eso está muy bien. Vamos a dejar una, ¿ok? Voy a dejar espacio como para formar otra. Y si necesito, abrir desde arriba para dejar caer el agua. Solo en caso de emergencia, ¿ok? Solo por si lo necesito. Tampoco es que me hurja mucho. Todo esto en 9 porque de verdad prefiero que hagan eso primero. Y vamos a empezar a eliminar un poco de dióxido de carbono y cloro que tenemos muchísimo. ¡Uf! Pero muchísimo. Estamos atestados. Toda esta parte aquí la podemos mandar a reconstruir para aprovechar todas esas algas. Bueno, de hecho, se me van a escapar los pips. Olvida lo que dije. Así de poco a poco porque si no esos pips son unos traviesos. Van a salir disparados ahí. Vamos a ver, nos llegó algo. Un poco de brine está bien. Los sliksters siguen sin hacer. Curioso. Y con razón ya nadie me ha podido llevar nada. Ok. Tenemos muchísima agua aquí. Ah, acá hay otro método. Acá hay otra cosa que he querido hacer y no la he cumplido. Lo que pasa es que no quiero liberar todavía todo ese gas. Pero tal vez es lo mejor. Voy a mandar a construir algo aquí rápido. Para dejar caer todo esto y que vaya enfriando este metal, ¿ok? Esa es mi intención de ahorita. Vamos a ver si alguien lo puede venir a hacer rápido. Voy a necesitar que alguien baje, ¿verdad? Interesante. Cuando no funcionan las puertas hacen esto de manera manual. ¿Todo voy a ir aquí, Tejo? Bueno, tú no necesitas mucho que eras al cielo. Ah, no te preocupes, Tejo. De hecho, puedes bajar. Vamos a bajar la prioridad a esto. Y vamos a subir prioridad aquí, ¿ok? Yo creo que esto lo van a preferir. Mil veces. Gracias, gracias, gracias. Y te les voy a pedir un favor aquí. Quiero que vengan. No, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Esto sí lo pueden venir a hacer, ¿verdad? Sí. Ya, ya me vi, ya me vi, ya me vi, ya me vi. Tranquilos, eh, tranquilos. Ahí lo tenemos resuelto. Perfecto. Necesitamos salida. X, para donde salga esto, no me preocupa. También esto de aquí. Y necesitamos un buen cable. El hierro está excelente. Esta prioridad 9, la prioridad 9. ¿Está en verde? Sí, está en verde. Ok. No sé. A ver, vamos a volver a leer esto. Entra líquido. Es que este es el de entrada. ¿Por qué está el sensor aquí? A ver, llegaba líquido. Pum, 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 pum. Se almacena aquí. Sale por acá. Llega líquido. De verdad, no le veo sentido nada de esto. Vamos a desmantelar todo esto. No sé qué se me estaba pasando por la mente cuando empecé a hacer todo esto. Estas locuras de aquí abajo. Ok, de verdad. No sé qué se me ocurrió. Bien, ahora tenemos que ir cerrando esto. Ok. Chicos, ahí está su tarea. Eso es lo que tenemos que cerrar, ok. Hambriento, no deberías estarlo. Eh, alguien pudo venir a hacer eso aquí. Voy a hacer un pequeño estanque de este lado. Porque lo que me interesa es que el hidrógeno que salga se pueda enfriar para que lo pueda utilizar. Ok. Y aquí voy a hacer un pequeño sistema de compuertas para que cuando se enfríe lo suficiente pase a ese sistema y se comprima. Ok. Va a hacer un show. Lo sé. Pero prefiero eso a que se me queme algo por el exceso de calor que va a generar esto, ok. O sea, es que son 500 grados centígrados. O sea, no es poca cosa, eh. Digo, sé que el gas tiene menos densidad y no debería preocuparme tanto, pero pues me preocupa. Así son las cosas. Cuando puedan terminen esto, por favor. Que esto... Este es mi capricho del día de hoy. Quiero ver si en 10 ciclos lo puedo terminar. Aunque ni lo esté utilizando. Vamos a desmantelar esto. Vamos a desmantelar esto. Tengo dióxido de carbón aquí, cosa que no me interesa. Quiero que empiece a salir vapor para que saque todo este dióxido de carbón. Por supuesto, quiero que entre líquido. Ok. Lo que me interesa ahorita. Gracias, gracias, gracias. Bien, ya terminaron esa parte. Necesito que baje un poco más y vamos a empezar a desmantelar estas escaleras. Necesito desmantelar esas dos. De hecho, el desmantelamiento me urge antes que todo lo demás. Perfecto. Para que yo pueda ganar, agarrar y poner esto. Mis queridas puertas. Vamos, mis niños. Vamos, exacto. Bien ahí, mis chiquitines. Bien ahí, mis chiquitines. Una más, una más. Y tenemos que venir a cerrar otra. Van bien, van bien. Hasta ahí excelente, hasta ahí excelente. Van como nunca. Están yendo por muy buen camino, chicos. Echele ganas, echele ganas. Ahora sí. ¿Qué líquidos me interesan enfriar? Muy posiblemente estos, porque están saliendo a 34 grados centígrados. Ya no son lo que era antes. Entonces, por ejemplo, para aquí. Ese sería un buen método. ¿Por qué limitarme? ¿Este con qué lo hice? Con acero. No hace falta que sea con acero. La puedo hacer con oro. Sí, lo vamos a desmantelar, ¿ok, chicos? No extraño que yo diga eso, porque adoro los motores de vapor, pero lo vamos a desmantelar, ¿ok? Excelente. Vamos a poner la tercera y última puerta. Y aquí ya podemos ir cerrando. Uf, cuánto material me estoy gastando aquí, ¿eh? Excelente. Esta casilla hace falta. Esperando a Arniska. Por cierto, aquí yo puedo venir a picar esto, ¿eh? Sin problema. Eche, ¿por qué lo hago así? Puedo poner directamente la escalera. Ey, nada mal. Aguantando la respiración como un campeón, eso sin duda, pero nada mal. Gracias, gracias, gracias. Te lo agradezco mucho. Hay que desmantelar. Ese todavía no. Tenemos que construir aquí estos dos. Es muy probable que tenga que poner escaleras de este lado. De hecho, lo voy a hacer. Ok. Ya lo desmantelamos, ya lo desmantelamos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner otra turbina. Sí será, sí será mucha, mucha otra turbina. Me preocupa que sea demasiado poner... No turbina, quise decir termo aqua toner. Ok. No sé cuál debería ser el nombre adecuado en inglés, pero pues bueno, así le estamos llamando. Aqua toner. La verdad me gustaría dejar cerrado todavía este espacio, así que voy a mandar a construir esto. Ok. Y ya. Para asegurarme que no voy a entrar ningún patógeno aquí, que me vaya a arruinar esta deliciosa agua. De por sí tenemos el agua contaminada así, a centímetros de ahí, entonces... Eso le falta 10 ciclos para comenzar. O sea, cuando termine el día de hoy, el video, ahí va a empezar a funcionar esto. Necesito que me vengan a construir... Ah, mira, rápido. También este, por favor. Igual el 9, y este 9, por favor. Salud. Alguien le dio gripa. No sé si sea necesario poner más. Yo creo que con eso basta, eh. Excelente, subiste ese nivel. Scalding. Uf, campeón, eres bien valiente. Pero yo creo que ahora ya pueden venir a picar esto. Y por supuesto pueden venir a picar esto. Gracias. Ya casi, chicos, ya casi. Estos trajes ya me los van a poder usar. Se los juro, se los juro que ya me... Ya los van a poder usar. Gracias, gracias, Tehu. Buen trabajo ahí. Ya, 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 ya. Es más, ¿no? Se puede emopear hasta esto. Sí, ¿no? Sí, por amor al cielo, por favor. Vamos, que estos ya nos han inundado. Se han estado en peor situación y estaban funcionando. Gracias, gracias, gracias. Es ridículo. ¿A te pones el traje? Para emopear, excelente. Muy bien. Gracias, está ahí, campeón. Eso es lo que necesitábamos. Bien, ya puedo cerrar aquí, ¿ok? Muy bien, ya hicimos nuestro compresor. Por lo menos el objetivo del día de hoy ya está hecho. Saltwater. No está mal tener un poco de agua salada, el absoluto. Ahora bien, ¿cuál es el agua que queremos dejar ahí? Queremos dejar agua en muy buen estado. Ok, entonces, tenemos que sacar este líquido. Vamos a poner el otro motor mientras. ¡Jijiji! Es que me dan nervios. Ah, no lo puedo hacer de oro. En porta de hierro está bien, no necesito más. Por supuesto, prioridad nueve. Sí quiero que lo haga. Quiero que salga esto. Y, por supuesto, vamos a poner otro. No, creo que lo estoy complicando todo. Sí, ni siquiera necesito esto. Ok. No, voy a poner un sensor de temperatura. Si la temperatura está bien, la voy a mandar a que se venga de una vez para acá. Ok, si la temperatura está mal, la voy a venir a tirar por aquí. Ok, y listo. No pasa nada. Y la bomba, el líquido que está aquí, la puedo mandar directamente a la base como agua fría. De todas maneras, este líquido que está aquí, está a 9 grados centígrados. Estos ya están otra vez a 28. Estamos regresando a cierta temperatura. Pero, el agua que más me importa, y que creo que es la que está haciendo más daño, es esta. Lo vamos a bajar a 200 grados. Es más, 100 gramos por segundo. Es la que menos necesitamos en la base, porque es la más caliente. Todo esta agua, obviamente la vamos a desaparecer. Se va a esfumar, se va a hacer... Bueno, va a acabar. Y parte de esta agua, que de hecho vamos a darle prioridad aquí, es así. Ok. Que siempre debe tener prioridad a que caiga primero aquí. Y lo que sobre, lo vamos a mandar acá. Eh, no, ¿verdad? Lo estoy haciendo mal. Si se cierra esto... No, es que si se cierra porque no tiene agua, es ridículo, ¿no? Estoy haciendo mal esto aquí. Yo creo que, en definitiva, lo interesante es poner un sensor. Esto, ¿hasta qué temperatura se podría derretir? Detalles. Melting en 2000. Podemos hacer que algo nos dé... De acero. Sí, está bien que sea de acero, porque va a pasar por aquí una temperatura así, horrible. Entonces, y podemos mandar a desmantelar estos de aquí y estos de aquí, ¿ok? Así de sencillo. Sí, solo con los de temperatura basta. Necesito que le den prioridad a esto. En plan, por favor. Y necesito que vengan a recoger esto en plan, Dios mío. Ups. De hecho, ahora todo esto. Se han cargado... No, no han sido mis duplicantes. No sé por qué me dicen siempre ese mensaje. Me es muy molesto. Me irrita. Ahora, regresando a esto. ¿Tenemos para hacerlo con acero? Sí. Sí. Ok, pero no lo vamos a hacer con acero, ¿verdad? No. De hecho, queremos mandar a picar esto para que deje de tirar agua dentro de aquí. Ahí tenemos que mandarlo a alguna parte, ¿ok? Bien, ¿cómo va esta parte? Nada mal. Ya pueden usar el traje. Sé que ya sé que yo puedo venir y picar acá para que puedan construir allá, por favor. Ocho. Bueno, en lo que estaba. Sí, pero principalmente es caída para acá. Y podría tener un pequeño espacio. Sí, yo creo que voy a habilitar un poco más grande este espacio. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Sí, podría ser algo así. Sería mandar a deconstruir este, este. Que siempre vaya a haber líquido aquí hasta que ya no haya líquido. Podemos deshacernos esta idea. No, vamos a hacer lo siguiente. Mejor que esto esté de este lado. Ya sé, chicos. De seguro han estado pensando que estoy haciendo un rollo enorme de todo esto. Y sí, así es, ¿eh? No lo voy a negar. No lo voy a negar. Ustedes mandan. Así es. Pero como ya dijimos, estos son caprichos. Vamos a ver cómo está nuestra expedición hacia el espacio. Aún no lo vamos a abrir, ¿eh? No soy tan loco como para... Para abrir el espacio aún. Pero ya podemos empezar a ver si podemos habitar todo este espacio. ¿Ok? Eso está de hecho de obsidiana, pero sigue pasando mucha temperatura. Hay que tener mucho cuidado porque eso se va a llenar de líquido y va a ser líquido caliente de pronto. ¿No? Por los gases mucho más porque es hidrógeno. El hidrógeno pasa... Transporta muy fácilmente temperaturas. Y eso podría ser un problema. Necesito que vengan a recoger todo esto aquí. Vamos a ver la tubería. Así está mejor. Tiene más sentido. ¿Saben qué? De hecho vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner radiante. Solo un poco. Y luego continuamos con este. Sé que suena extraño. Yo tal vez demasiado extraño. ¿Sabes qué? Vamos a desmantelar esto. Olvídate. Y vamos a poner esto. Tal que así. No. El chiste es que quería que pasara una parte de otra vez como enfriar el agua. ¿Ok? Pero de hecho tal vez no me conviene porque lo que quiero es calentar. Que se mantenga caliente adentro. Que tenga vapor. Entonces. No quiero que se me sobrecaliente esto. ¿Ok? Eso es lo que trato de decir. No quiero que se me vaya a sobrecalentar. Tal es nada más con un pedazo radiante. Porque tampoco quiero que el agua se me vaya a calentar demasiado. ¿Ok? Y aquí abajo. Solo va a enfriar 14 grados centígrados. ¿Qué pasa si no es suficiente? Nunca he hecho este acomodo que estoy realizando aquí de este lado. ¿Ok? Nunca he puesto un termo aqua tuner junto a un geyser. Por eso me estoy haciendo tantas bolas en este momento. ¿Qué digo? Espero no estar cometiendo ninguna clase de error. Según yo no debería estar cometiendo ninguno. Por cierto. ¿A qué temperatura está saliendo el... El... Aquí en 56. ¿Y aquí? 58. 57. 57. 54. 56. Ah. Raro lo del cambio de temperatura. Supongo que tal vez no tengo que preocuparme. Siempre antes tengo que poner... Que va a transformar el agua de exceso aquí. ¿Por qué no se puede poner un sistema? Sería genial que los geysers subieran esto. Ya sabes. Sistema para poder programarlos. Pero no los hay. Entonces. ¿Cuando la temperatura esté menor a 7 grados funciona? No. Cuando esté menor... A 500 grados funciona. ¿Ok? Ahí por ejemplo le estaría dando la señal de que sí puede funcionar. No queremos que llegue ni a los 1000, ¿ok? Eso es muy importante. ¿Cuánto tiempo le queda a estos 7 ciclos? Al final tal vez si lo cierre todo, ¿eh? Tal vez si lo cierre todo... Y mejor nada más mando a tirar el agua aquí. Directamente. Me ahorro muchos pleitos. Lo dejo conectado acá. Se tira. Y yo mando a enfriar esto a este pequeño loop. ¿Ok? Que voy a tener de este lado. ¿El loop me interesa realmente mantenerlo? Es agua limpia. Pero como es agua, tiene su nivel de congelación muy bajo. Pero tengo que tener cuidado de que siempre esté como entre los 20 y 30 grados para asegurarme de que no vaya a regresar aquí y se congele el agua. ¿Ok? Tendría que hacer una prueba para saber cuánto calor va a agarrar de esta máquina cuando esté funcionando. Y de hecho tampoco es necesario porque yo podría poner a... Wisworth de este lado y poner un poco de petróleo de fondo para que no se dé sobrecaliente. Entonces por este lado tampoco es tan urgente, tan importante. Sí, yo creo que vamos a deshacer este loop. Lo siento de nuevo. Ah, este está bien, este está bien, este está bien. Sorry mis chicos, sorry mis chicos. Y también vamos a deshacer este. ¿Ok? Juntando con este. Desfrimimos todo, ¿verdad? Uh, sí. Ok. Salida. Y este... Y este... Destrucción. Necesitamos limpiar todo esto. ¿Es un show? Lo sé. Estoy seguro, estoy consciente. No quiero que se obstruya esto. ¿Ok? Entonces tendremos que hacer lo siguiente. Tenemos que agarrar... Y tirarla aquí. Bueno, por supuesto vamos a volver a abrir este hueco. Y vamos a ver que mandará a desmantelar este otro. Y tenemos que agarrar y poner los sensores que habíamos dicho. ¿Ok? Termosensor. Aquí. Y liquid. Esta. Para asegurarnos de que el agua salga a la temperatura adecuada. Y si no... Tan sencillo como regresar al loop de origen. ¿Ok? Vamos a poner esto aquí. Y de nuevo esto acá. Y vamos a poner esto aquí. Scalding. ¿Quién se está quemando? Ay, el agua tampoco está tan caliente. No se pasen. Estos son unos exagerados de verdad. Bueno, le estoy diciendo a gente que se meta a agua o a 90 grados centígrados. Si estoy pasándome de lanza. No, si me estoy pasando de lanza. Pequeños cablecitos. Pequeños cablecitos. Vamos, campeón. Fiera, tú puedes. Relájate, fiera. Relájate. ¿Ok? Tú puedes, fiera. Mantente concentrado. Fócate. Quiero desmantelar. No, no quiero desmantelar esa casilla. No, 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 no. O sea, sí, sí, pero no. No me entiendo. Ok, ok, ok. Necesito que esto ya empiece a funcionar para generar vapor y mandar a cerrar aquí cuando salga todo el dióxido de carbono, ¿ok? Entonces, pronto, 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 pronto. Pronto vamos a ir a poner un puente. Hacia acá. Sale. Esto tiene que funcionar para que el agua... Va a ser señal verde cuando esté por encima de los 20. Tiene que estar por debajo de los 20 para que esto funcione. Por encima de los 20. Below es por bajo y esto es por encima. ¿No? Exacto. Muy bien, ya casi terminamos. Vamos a ver qué tal. O sea, la pequeña prueba de fuego. Y vamos a empezar a agregar líquido aquí. Que por cierto, obviamente ya podemos venir a cerrar algunos lados, ¿no? Por ejemplo aquí. Y no sé si alcancen allá, pero lo voy a intentar. Debería manera de construir uno. Para sacar también esa agua. Bien. Ya estás funcionando. Ya estás funcionando. Esta agua está en 73. Obviamente nunca va a pasar. 87. Esto me va a consumir un montón de energía, ¿verdad? Sí, me la está chupando. Como en sueños, ¿eh? Estoy alucinando a colores. No, es demasiado agua para enfriar. Sí, es too much, es too much, es too much. Pero, efectivamente, ya tenemos aquí vapor, ¿verdad? Vapor, vapor, no, dióxido de carbono. Todavía queda dióxido de carbono en algunas partes. Vapor, vapor, agua. Vapor, 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 vapor. Ok, ya creo que ya podemos mandar a construir, ¿ok? Esta y esta en plan urgente, chicos. Quiero que vayan a cerrar ahí. Obviamente esto no está funcionando en el aspecto de que nunca va a enfriar el agua de esta forma. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar una de estas. Y vamos a hacer que solo pase un poquito de agua para enfriar. ¿Les parece bien? Solo un poquito y que el resto regrese en el ciclo. O sea, se hace este, lo vamos a desmantelar. Ok. Va a desmantelar este espacio de aquí. Se va a parar esto, pero no pasa nada. Esa es parte del plan. Queremos que se detenga. Perfecto, nada mal. Ahora. Lo que queremos es que esta agua regrese y esta vamos a detenerla. Ok. Ahorita voy a modificar esto. Yo creo que esta válvula la vamos a desmantelar. Ya no la vamos a querer aquí, la vamos a querer acá. Ok. Total, agua ya tenemos en la base. Insisto. La base está bien, ¿no? Ya no requiere de nosotros. Ellos ya son sustentables. Entonces, lo que vamos a hacer es poner una nueva válvula aquí. Para que salga solo un poco. No, esa no. Esta, esta es la buena. Para que salga. Y aquí vamos a conectar. Tenemos que desmantelar aquí, ok. Por favor. Vamos. Go, 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 go. Ahora sí. Esto lo vamos a hacer regresar por aquí. Y de esta de salida vamos a poner solo... Bueno, que terminen, ok. Primero hay que darle prioridad a esto. Gracias, gracias. Sí, yo sé campeón, yo sé campeón. Estás quemando. Mira, fiera fue muy inteligente, no se metió. Nice. Ahora, esto sí debería empezar a funcionar mejor. Ok. Muy bien. El agua sale a 90 grados antiguos. Es muchísimo. 44. Damage. ¿Con qué lo hice? Mineral hierro. Y se está quemando. Se está dañando. No aguantas nada, campeón. ¿Con cuánto te derrites? No, no lo reparen, por favor. Temperatura. No, no vale la pena. Te vamos a desmantelar, ok. No puedes estar aquí abajo. Bueno, nuestras primeras gotas de agua. Ni tan mal. Pero ¿a qué temperatura están? Agua a 60 grados centígrados. Es demasiado alto, ¿por qué? Algo no cuadra. ¿Por qué el agua entró a tan alta temperatura aquí? Está en rojo. Debe haber pasado en 16. De algo no me fijé. Ah, tal vez es al revés. Tengo que ponerlo en verde hasta que salga todo el líquido. No, no, no. Voy a desmantelar esto, por favor. No sirve. Tengo que hacer otra cosa ahí. Lo voy a tener que hacer con oro. Lo voy a hacer con acero. Solamente para que termine esta pequeña chamba, ok. Muy bien, no. 200 gramos, ok. Y ahora sí. Vamos a conectarte aquí. Vamos a conectar. Todo esto está yendo a agua a 19 grados centígrados. Está de pelos. O sea, no necesito más. Scalding. Yoshua, ¿no tienes trajes? ¿Y esos trajes qué? ¿Para qué te sirven? ¿Son de juguete? ¿Por qué no te los pusiste? Ridículo. ¿Por qué no te los pusiste? No. ¿Qué? Así debería estar funcionando. No sé por qué pasas líquido a esa temperatura. ¿Será que se va la luz y termina soltando el líquido para otro lado? 57. No me digas que le da tanta prioridad a ese lado. ¿Y lo demás qué? Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle... Esto, ok. Y vamos a desmantelar este. No le tienes que dar tanta prioridad a ese lado, ok, campeón. Jugando con esto en vivo. ¿Qué les parece, chicos, eh? ¿30? Bueno, y está mejorando muchísimo. Ya vi por qué. Porque esto no está unido. Así de sencillo. Ahora sí. Estos están 17. Así tuvo que haber sido desde un principio. A ver, debe caer agua fría. Gracias. Que debería enfriarse esto poco a poco, ok. A ver, el agua está en 55 grados centígrados. Cae un ponche más. Ajo a 54. Así. Muy bien, muy bien. Tenemos que eliminar esas temperaturas tan altas, ok. Para eso no te construí. Hasta podría ponerle un timer, ¿sabes? El timer podría ser muy buena idea. Podríamos poner el de ciclos, ok. Gérmenes, gas, liquid, timer. Había uno que era de ciclos, ¿no? Cycle sensor. Ok. Este podríamos poner. Y creo que podría ser la mejor idea. Porque si no, nos vamos a quedar sin nada de material. De hecho, el carbón se disparó a las nubes, ok. ¿Quién era el hierro? ¿Están desechando hielo o por qué tenemos tanto hierro aquí? Tenemos que venir a levantar todo esto. Me da miedo saber que se pueden estar comiendo el hierro. Y yo creo que podemos hacer otro de shinebox ahí arriba. Aquí están creciendo de nuevo. Ah, claro. No lo está absorbiendo porque obviamente está dando prioridad primero. A que se reproduzcan todos. Lo cual está muy bien, está muy bien. Aquí todo eso lo veo funcionando. Lo veo... Lo veo óptimo. Ok, no está tan mal. ¿Cómo va el plástico? Ah, lo deshabilité. Habilitar instalación, por favor. Quiero que saquemos plástico. Aquí voy a hacer mi travesura. Vamos a abrir este lado, ok. Porque ahora que ya tengo aquí una fuente de agua fresca que voy a estar guardando. Que digo, principalmente va a estar hecho con el agua que salga de aquí. Hecho. ¿Sabes qué? Esto lo podemos desmantelar. Nuestra menor prioridad, ok. Lo vamos a desmantelar. Vamos a poner un puente. Lo que me preocupa son los excesos. Pero bueno, es para ir sacando el agua que está aquí, ok. La que se va almacenando. Por mientras, está bien. Y mientras aquí, no se termine de llenar todavía. Yo creo que estamos bien. Ahora bien, chequemos lo que nos llevó. ¡Oh! ¡Oh! Esto es la gloria. Esto es la gloria. Hacía tiempo que no creí que me van a traer otro de estos. Ahora, critters. Criaturitas. Animalitos. Pichos, pues. Pimienta picha, pimienta picha. Esto lo habíamos planeado para que fuera así. Semillas primero. Sí, aquí está. Pimienta picha. Perfecto. A nivel 9. Excelente. Y el chiste es que aquí arriba no quiero que instalen nada. Ok. No quiero nada de semillas. Yo quiero aquí. Pimienta de este lado. Por favor. Pequeño animalito. Necesito pimienta de ese lado. De hecho, vamos a poner el de alimentos. Mira, así como está esa semillita de pimienta, ahí debería haber otra. ¿Ok? Aquí, en esta parte. Ya aquí abajo, mira. Te doy el lujo y el placer de que hagas esos huecos y dejes espacio para los animalitos. ¿Ok? Ahí está excelente. Muy bien, muy bien. Aquí quiero pimienta, sale campeón. Eso quiero que hagas. Quiero que vayas y lleves todo eso para allá. Ahora, aquí había puesto esto para semillas, ¿verdad? Todas. Leñamiento, de flor, semilla brezo. Creo que esta, ¿no? Oxifer, joya seed, fun, fun. Arbor también, seed raider, semillas de línea pantal. Todas las demás deberían estar allá. Entonces, vamos a limpiar toda esta zona. Y luego te pediré que instales las propias, las tuyas aquí. Las que se te antojen en el piso. Pero por ahora, solo quiero pimienta de este lado. Mira estas campeonas creciendo. Están excelentes. Eso es lo que quiero que mantengas aquí. Bien, chicos. El espacio. Ahora tenemos que mandar un duplicante para alguna parte de aquí. ¿Quién será el valiente que se atreva a meterse? Ah, Lindsay. Tú te ves suficientemente valiente. Yo creo que llegues hasta aquí. Temperatura. Altas temperaturas. Vamos, que esta puede ser nuestra primera incursión hacia el espacio, ¿ok? De verdad. Lindsay, tú serás la pionera. Uf, y qué pionera, ¿eh? Y qué pionera, qué pionera. Lindsay, ¿está aquí, por favor? Uf. Y aquí tenemos algo más, ¿eh? Qué precioso. Chicos, esto es gloria, ¿eh? Mira, tenemos un geyser acá. Bueno, tenemos muchos geysers que podemos estar aprovechando y no le hemos hecho. Así que, ya es hora de empezar a darle, como se diría, darle caña a eso, ¿no? ¿Esto sí alcanza? No, no alcanza hasta aquí arriba. Con razón tampoco me va a servir para guardar bichos. Hay que tener que bajar todo esto un poco, ¿ok? Entonces, vamos a desmantelar aquí. Tenemos que bajar todo una casilla. Bueno, de hecho, ni siquiera sé si es necesario tener que... Tener esto. Como ya tengo el sensor critter aquí, en teoría, esta máquina no debería funcionar mientras este le diga que no funciona. ¿Ok? Vamos a hacer la prueba. Vamos a bajar este aparatito. Solo un poco. Aquí lo tendríamos que poner, ¿no? Si no me equivoco. Ajá. Y este lo vamos a desmantelar. La energía de aquí ya empezó a bajar porque ya no es la misma cantidad de bichos que antes. Eso es algo a tener en cuenta, ¿eh? Los líquidos que se almacenan aquí van haciendo un poco más tardado todo el proceso, pero ni tan mal, ¿eh? Insisto, este método principalmente es para sacar el agua de este geyser e ir almacenando infinitamente aquí, ¿ok? Por eso no hay tanta prisa. Y se apresuran en esta parte, se los voy a agradecer. Y además tenemos que conectar los rieles. Entonces, ¡pup! ¡Pup! Excelente. Sería genial si lo hacen, por favor. Y está funcionando esto. Quiere decir que para cuando ya estén listos los de los huevos, debería empezar a meterlos ahí, ¿ok? Ah, X. ¿Dónde está X? Surtido X critter X. Excelente. Aquí debería haber Shiny, ¿eh? Y creo que son los únicos. Y estos. Ah, por supuesto, no le llega la corriente. Bravo. Este caldo está bien. Listo, ya no debería ser ningún pleito. Vamos a ver si lo puede. Ah, me traicionaste. Creí que lo meterías una vez. Ok, esto es, entre comillas, un éxito. Ok, no pasa nada. Ah, regresando al tema de aquí. Tenemos que generar un vacío y aquí tendríamos que poner otro Aqua Toner. Para otro sistema de filtrado, lo cual no está nada mal. Me parece muy bien. Se me hace un éxito que podríamos tener. Yo creo que vamos a dejar el episodio hasta aquí. Sí, ya pasaron los 10 ciclos. De hecho, ya se va a activar el dejo. Vamos a dejar esto como una pequeña imagen. Una imagen agradable de lo que queremos lograr. De hecho, ¿por qué no? Esta agua fresca podría ir directamente a una parte a ese registro. Ok, creo que aquí estamos full. De hecho, esta agua no está avanzando. Pues porque... Pues porque no estamos gastando tanta agua fría. Ya tenemos agua para los alimentos y todo eso. Entonces, no pasa nada. Nah, esta va a ser la miniatura. Punto. Ok, sistema de compresión. No ha comprimido casi nada. Es una cantidad muy miserable. Pero van a ver como aquí vamos a tener agua infinita cada vez que ese geyser funciona. Y en casos de emergencia podremos utilizarla. Como siempre, espero que les haya gustado este video. Ya saben, videos de transición. Esto no es lo más importante. Lo importante es hacer a cero para empezar a hacer nuestros viajes espaciales. Como siempre, les deseo un fantástico fin de semana. Se pueden suscribir si no están suscritos. Y nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!